La bicicleta me salvó del encierro, como fue de lo que empezó desde el primer día, desde el mero inicio de la cuarentena. Cuando vi la oportunidad de trabajar de esta manera, pensé, es ahora o nunca. Lo de la bicicleta es una buena oportunidad para alimentarse y tener trabajo. A nivel mundial, en otros países que están más desarrollados, la bicicleta es una parte fundamental para el transporte y también para desarrollar diferentes actividades laborales. Y por qué no tomarlo de ejemplo y que otros a través de todo el país también lo hagan. De repente surgió por ahí. Y una oportunidad en la que andaba reclutando repartidores y de la nada se me ocurrió preguntar si estaba reclutando ciclistas. Y sí, me dijeron, así que se me pelaron los cables y tomé la iniciativa de invenenar. Él me dijo de que en la empresa Hugo estaban reclutando gente para hacer entregas en bicicleta. Yo dije, tengo la resistencia, tengo la fuerza y la verdad que era una buena oportunidad de trabajo la que hemos recibido. Ya que somos ciclistas, ellos necesitaban y la verdad es que durante esta pandemia mucha gente se quedó sin empleo. Y era una buena oportunidad para aprovechar y generar ingresos a través de una habilidad que no muchos tienen, de 100 kilómetros. Antes de generar ingresos con la bicicleta, yo era empleado de una empresa. Pero como la pandemia a nivel mundial ha afectado a todo el sector económico, en varios lugares o en varias empresas están recortando personal. Entonces yo me había afectado porque donde yo estaba recortaron el 50% del personal. Por consiguiente, desde antes yo ya usaba la bicicleta como medio de transporte. Entonces, luego que Andrés nos dijo de que estaban solicitando así repartidores, igual que con Humberto fuimos a ver. Y nos contrataron, nos dieron la oportunidad. Y ahí fue como ya empecé a generar ingresos para mi familia con el uso de la bicicleta. Y como dice Humberto, pues la resistencia ya la teníamos porque la usábamos desde más tiempo. Tanto en modo recreativo como en modo competitivo adentro de la federación. Y también como medio de transporte. No es lo mismo pedalear 100 kilómetros así con poco peso. Que hacer unas cuantas entregas con esta mochila pensada y calurosa. Y así poco a poco uno va agarrando nivel, conociendo las calles, acostumbrándose a lo duro del trabajo. Sobre todo cuando uno lleva cargas pesadas o va horquido por llegar donde el cliente. Es algo distinto. Primeramente es saludable para uno de usuario. Porque sus defensas incrementan. Y su sistema inmunológico por consiguiente dentro de la bicicleta se trabaja bastante la respiración. Entonces sus pulmones prácticamente están inmunes ante el virus. Otra es que no está en un lugar encerrado como sería un bus o un microbus. Porque la gente muchas veces no respeta su distanciamiento social. Entonces en la bici prácticamente solo usted la toca. La verdad es que me gustaría ver más gente usando la bicicleta. De hecho durante la pandemia nosotros que andamos haciendo el virus dentro de la ciudad. Se ha visto un poco más la persona que la usa. Entonces señores, albañiles, jóvenes. Todo tipo de personas que nos hemos encontrado en la calle. Que ya no lo ven como algo, como un juguete. De que lo tengo ahí y solo voy a ir al parque. Sino que ahora la necesidad de no depender del sistema de transporte público que está paralizado. Han desempolvado sus bicicletas y han salido. La bicicleta es un vehículo que sirve para el medio de transporte. Para ganar los fans de cada día. Y para el sustento de nuestra familia, para muchas. Y para no contaminar el medio ambiente. Porque sabemos que el transporte, los buses, los cabos, los automóviles. Producen gases dañinos para el medio ambiente. Es un medio de transporte público. No ocupo transporte, no gasto en bus. Y me cuido del COVID-19. Me sirve para mi salud. Y me sirve para proteger a mi familia y a mis vecinos. Y vendo con ellas y gano mi sustento diario todos los días, honradamente. Trabajo en las mañanas de vender pan francés y en la tarde de pan dulce. Sí, yo vendo pan. Allí está que nada más andamos un papelito. Por si el caso los policíos los llevan a Parajas. Por eso andamos un papelito. Este papelito que nos han dado en la panadrilla. Para que no tengamos problemas con los policíos. A la hora del trabajo. Me sirve para transportarme para diversas puestas de aquí de la capital. Trabajando siempre en la farmacia. Que el medio de la bicicleta es un medio de transporte. Donde para no andar uno pegado con otras personas. Para no ser recurso del transporte colectivo. Que respeten el metro y medio de distancia. Y que tenga paciencia. Que la verdad que una bicicleta en la calle es un vehículo menos. Y por ende habrá menos funcionamiento. Y desafortunadamente desde la apertura. Como que a la gente se le ha olvidado el reglamento de tránsito. Porque nos rebasan con más imprudencia. Cada vez con más frecuencia veo que nos rebasan incluso con menos de medio metro de distancia. Que es parte de mi día a día. Es parte de mi terapia ocupacional. O sea, y disfruto. Disfruto bruto. Hoy las calles da un placer. Desplazarse por estas calles. No venir jugando con los vehículos. La verdad que nada pasa por casualidad en esta vida. Tenemos que aceptar todo lo que venga. Invitándolos a todos a que levantemos ese ánimo. La vida no es solo puestos. También hay bajadas. Seamos positivos. Inyectémosle a la gente dinamismo y optimismo todos los días. Cuanten de vivir este día como el último de su vida. Porque todos los días son maravillosos. Que la pasen bien y mejores deseos para toda la familia salvadoreña.